cómo usar una sobre tapa para poner un socket de este modelo le explicaremos en este vídeo primeramente vamos a conectar un foco con su apagador el rojo es retorno el negro es la fase quitamos el aislante lo vamos a conectar en este caso una vez más rojo retorno negro fase y lo que vamos a hacer es en el punto de medio colocar el cable negro atornillamos y después en el extremo colocamos el cable rojo y luego atornillamos recuerda de que en la parte de arriba vamos a colocar un choque de la marca viticinio con una sobre tapa vamos a colocar el chasis y atornillamos tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba nos apoyamos con el desarmador de cruz apretamos arriba apretamos en la parte de abajo en el chasis aquí ha quedado conectado un apagador sencillo posteriormente en la arriba en la parte de arriba vamos a conectar el foco quitamos el delante al cable negro en este caso son dos el del apagador y el que viene del centro de cargas la alimentación aportamos empalmamos y posteriormente aislamos cubrimos el cable esta es la fase recuerda que viene del apagador y va al interruptor principal o general o derivado vean posteriormente lo que vamos a hacer es continuar con los demás empalmes cuáles son el cable rojo que viene del apagador iría a el foco y el cable negro que viene centro de cargas también iría al foco pero vamos a ver las conexiones esperamos entorchando bien los conductores aquí utilizamos normalmente unas tapa de tres cuartos la desventaja es de que si utilizamos este tipo de de socket tiende a hacer contacto con la parte metálica y puede originar un corto además que las perforaciones perforaciones no coinciden entonces tendríamos que hacer un agujero no coincide la sobretapa con el socket viticinio entonces está lo que es una sobretapa van a ver que sí coincide y ya nos evitamos el hecho de ponerle un cartón en un aisla antes de cortar la parte de la tapa observen cómo queda bien utilizar una sobretapa para cubrir la caja y poder también colocar lo que es el socket viticinio observen entonces una sobretapa de tres cuartos es una buena idea atornillamos tómalo muy en cuenta ya que si ponemos ahí la tapa hay dos desventajas que los cables de del socket puede hacer contacto con la tapa que es metálica y para eso hay que ponerlo en adelante o cortar recuérdalo muy bien entonces la sobretapa nos va a resultar la sobretapa de tres cuartos entonces vamos a conectar a presión a colocar el cable que es el rojo retorno y el cable blanco que es el nabutro observen en este tipo de socket de la marca viticinio socket de plástico y ya guardamos los conductores y vean como que como en los tornillos de la sobretapa ahí puede quedar lo que es ese tipo de socket ya con eso te ahorras un poco de trabajo de estar tratando de aislar los conductores de cortar la tapa una buena solución es la sobretapa observantes como va quedando colocamos el foco para posteriormente lo que vamos a hacer es probar la instalación subimos el interruptor y prende y apaga el foco entonces ya tienes una idea usa sobretapas es un buen consejo en lugar de tapas de tres cuartos para ese tipo de socket de la marca viticinio espero que te haya servido el vídeo adiós 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 adiós